Hola que tal amigos yo soy Ari Rivera y estoy feliz de estar con ustedes en un nuevo video Es un gusto poder estar aquí con ustedes nuevamente Fíjense que yo hoy amanecí así como que con muchas energías, muy motivada Y decidí ponerme esta camiseta, como ustedes ven, dice encantadora Y realmente yo me siento encantadora Al ponerme yo esta camiseta, sentí como la motivación de hacer este video Sobre todo para las chicas, si me ven los chicos pues puede aplicar también No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí me ha pasado en muchas ocasiones Que me he sentido así como que mal, como inconforme conmigo misma Como que no acepto pues como Dios me tiene Y pues me siento motivada este día para poder hablarles de ello Fíjense que a veces a nosotros las mujeres, y no me lo dejarán mentir ustedes Yo creo que a todas nos ha pasado o pues a la gran mayoría nos ha pasado Que a veces pues nos sentimos así como que feas, como que inconformes Como que quisiéramos tener lo que otras tienen Y pues este día yo quiero decirles que todas somos bellas Realmente todas somos bellas Todas tenemos nuestras cosas Pues algunas tienen un cuerpo súper escultural Otras tienen pues un rostro súper hermoso Una piel muy tersa Cualquier, cualquier cosa Todas tenemos algo que nos caracteriza Algo que nos hace ser especiales A mí por ejemplo estos cachetes me caracterizan Y créanme que de verdad, de verdad Si los digo a mí me ha costado mucho, mucho tiempo Poderme aceptar así Y quiero compartirles también esa experiencia Fíjense que antes de hacer estos videos Yo no sé si ustedes ya vieron mis videos anteriores Y si no los han visto pues pueden seguirme en mis redes sociales Acá se las voy a dejar Ahí pueden ver una serie de videos que nosotros hemos hecho Es de diferente contenido Pues acá es variado, verdad Pero lo que les quiero comentar este día Es que antes de iniciar a hacer estos videos Pues hubieron muchas personas que me motivaron A realmente concretar esta idea Y una persona en específica Que es pues uno de mis hermanos El que a mí me motivó grandemente pues a comenzar con esto Yo no tengo un montón de seguidores No es que tenga miles de seguidores pues ahorita Pero yo tengo la esperanza O sea y yo tengo los ánimos y las fuerzas Y todo Todo lo que ustedes se puedan imaginar para crecer Yo sé que vamos a ser una gran comunidad O igual para los que me siguen Yo estoy comprometida para los que ya me siguen Pues a seguirles trayendo contenido a ustedes Y pues eso es Bueno, al punto, verdad De lo que les quiero contar Es que fíjense que yo me sentía como bien insegura Yo decía Ay no, es que me van a ver gordita Que me van a ver la panza Que no sé qué Y si ustedes pueden ver algunos videos Pues yo salgo hasta como Como de cuerpo entero Pues sí Y todo normal, verdad Pero He logrado aceptarme O sea, he logrado hacer esto Sin miedo a lo que van a decir Porque Pues sí Siempre va a haber personas Que tal vez se burlen Que digan Ay no, qué ridículo lo que haces O qué feo lo que haces Pero Lo que yo quiero decirles Es que Si eso a ustedes les hace sentirse bien Háganlo De verdad Si no le van a hacer daño a nadie Ustedes Háganlo 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 Y háganlo De verdad Si se sienten felices Si eso les hace vivir tranquilos Pues ustedes háganlo Si es algo que les gusta Háganlo No se detengan por nada del mundo Y tampoco Dejen que otra persona determine O que les dé un concepto De lo que ustedes son O sea miren Puede ser que alguien sea súper flaquito Que otro sea súper gordito Que de piel morena Que de piel blanca Que de trigueño Que de cabello lacio Cabello rizado Y muchas veces nos pasa eso Que no nos aceptamos como somos Y pues aparentamos a veces Lo que no somos Y queremos demostrar a los demás Ser pues como ellos quieren Que nosotros seamos Porque buscamos la aceptación de los demás Y la aceptación pues De lo que la sociedad A nosotros nos dice Pero No debe de ser así O sea De verdad Dios Por algo nos hizo Como nos hizo Él nos dio A todos Nos ha dado pues virtudes Nos ha dado cosas bonitas Y de verdad Eso es lo que tenemos que ver Es como en todo ¿Verdad? Todo tiene sus ventajas Entonces nosotros Tenemos que buscar eso En nosotros mismos Para querernos Para amarnos Entonces no dejemos Que ni nuestros amigos Ni nuestra familia Ni nuestros conocidos Ni nadie Pero nadie Nadie Debe definir lo que nosotros somos Ni hacernos creer algo malo De verdad Tenemos que querernos O sea Si tú Chica Que me están viendo Si tú te sientes bien Con el Con maquillaje Maquillada Así como yo estoy ¿Verdad? A mí me encanta Me encanta el maquillaje Pero igual A veces yo ando sin maquillaje Y ya me he mostrado así Y ya Ya no me da pena Pero sí me costó aceptarlo Entonces tú Que me estás viendo Si a ti te gusta el maquillaje Si tú te sientes bien maquillada Entonces maquíate Eso te va a hacer sentir bien Si tú no te sientes bien maquillada Pues no lo hagas Claro En esto que pues les estoy Mencionando En relación Por ejemplo A lo del peso Y todo eso Tiene que ver con la salud Y todo eso Pero eso es como un tema aparte ¿Verdad? Que eso sí es algo Que nos debe preocupar Pero no por Por lo físico O por lo que los demás Vayan a decir Sino por salud Por bienestar nuestro Y todo eso ¿Verdad? Porque Bueno En mi caso Yo a veces a mi esposo Le digo Es que mira Yo me siento bien gordita Yo quisiera estar súper delgada O sea Yo no me siento bien Que no sé qué Entonces me dice Haga ejercicio Entonces O coma poco O él me dice Yo si te veo bonita O yo no te veo gorda Yo te veo rellenita Pues Pero O sea Él me acepta Así como soy Y Sí O sea Eso nos pasa a todas Yo creo que todas Nos sentimos en algún momento Como inseguras O que no nos sentimos cómodas Entonces Si tú no te sientes cómoda Con tu peso Pues haz ejercicio Come menos Haz dieta O sea Como en mi caso ¿Verdad? Pero haz lo que te gusta Acéptate Amate El Señor te ha dado una vida Para que seas feliz O sea Y máximo Si tú tienes Pues todos los miembros De tu cuerpo Hay personas que no los tienen Y aún así lo son O sea Son personas que yo realmente Admiro mucho Porque se aceptan Así como son Y eso Deberíamos de hacer todos Porque Pues sí Por algo Como les dije anteriormente Por algo Dios nos hizo Así como estamos Cada quien tiene lo suyo Y hay que aceptarse así No hay que Depender De lo que los demás digan Siempre Hay que estar seguro De sí mismo Porque De hecho Cuando tú quieres hacer algo Siento yo que eso Depende mucho Porque el sentirte seguro Contigo mismo Eso va a hacer que Que logres el éxito En lo que quieres hacer O sea Y no me refiero a videos A mostrarte en público O algo Sino por ejemplo Un trabajo O un trabajo nuevo Si tú estás seguro De ti mismo De lo que tú sabes De lo que tú eres Sin importar Lo que las otras personas Vean en ti físicamente O sea Eso te ayuda Te ayuda un montón Para lograr lo que quieres Así que chicos y chicas Acertémonos tal como somos De verdad Que todos tenemos Cosas bonitas Nadie es perfecto En esta vida Y Todos somos encantadores Todas somos lindas Bye Bye